Hola amigos como están sean bienvenidos a Cosmobun TV, hoy les traigo una nueva novedad, empecemos con el video Hoy hablaremos sobre la primicia que se viene de Lincoln Ramos y Cristian Vidal Esta primicia que está siendo muy esperada y que ya pasó bastante tiempo desde que se anunció Ya pasó como 7 meses desde que empezaron a grabar esta primicia y como ves es bastante tiempo Y como dicen por ahí que lo bueno se hace esperar y que estamos seguros que será un gran éxito lo que se viene Lo bueno es que al fin dieron una fecha así es como lo escuchaste Ya que hace poco ellos mismos como Nicole y Cristian pusieron un pequeño adelanto de esta nueva canción en sus redes sociales Colocando como postdata que será estrenada muy pronto Y como algunos seguramente ya vieron un pedacito de esta nueva canción Saben que es muy pegajosa y que seguro están ansiosos de ver el video completo de esta primicia Y la fecha que será estrenada es el 14 de noviembre Así es como lo escuchaste el 14 de noviembre Ahora te diré la hora del estreno para cada país En Perú 7pm Bolivia a horas 8pm Argentina a horas 9pm Brasil a horas 9pm Y Chile a horas 9pm Así que ya estás avisado y no puedes perderte este gran estreno Y que por supuesto será estrenado en las páginas oficiales de estos dos artistas Y antes de despedirnos a partir del próximo video enviaremos saludos a todas las personas que comenten en este video Así es amigos Así si quieres tu saludo comenta en este video dale me gusta y si no me crees hazle la prueba Ahora si nos vemos en el siguiente video Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad de lo que esté pasando en la música sureña O con tus artistas favoritos Esto es Cosmo Buntv Chau 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 Chau